En el marco de la decimocuarta etapa de la gira universal del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García, inició su recorrido para visitar a los hermanos de las diferentes colonias donde hay casas de oración. Al arribar a la ciudad de Hermosillo, fue su deseo visitar a la iglesia de la colonia Piedrabola. El apóstol de Jesucristo llegó a la casa de oración entre alabanzas y expresiones de júbilo de grandes y pequeños. Acompañado de sus hijos de este lugar, dio gracias a Dios por la obra que ha hecho en los corazones expresada en todo lugar que ha visitado. También trajo a la memoria aquel tiempo en que visitaba este lugar como pastor y le dirigió hermosas palabras a los ministros que la acompañaban y expresiones de amor a los hermanos que fueron correspondidos por una iglesia que expresó su reconocimiento al que Dios ha enviado. Hoy vengo y digo, qué bonito volver a ver el rostro de aquel, de aquella persona en que Dios me dio en primer lugar aquella tranquilidad. Yo también volví a los ustedes y digo, qué hermoso es ver nuestro rostro. al siguiente día visitó la iglesia de la colonia Los Olivos que recibió al ungido de Dios con su nueva casa de oración. Los hermanos vieron cumplido su gozo cuando el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nazón Jotín García, la vio y se alegró con ella. Y invitamos a vosotros a la paz, a la tierra que sirva y a los humildes y hoy encontrarnos con esta hermosa, la alegría y la bendición. Como Dios sigue procurando a su pueblo, como Dios sigue planteciendo, como un encuentro con una hermosa casa de oración, que es gloria, que es una hermosa casa de oración, que es gloria, que es gloria, que es gloria, que es gloria. Continuando con su recorrido, visitó la iglesia de la colonia El Ranchito, que le recibió con gran regocijo. El apóstol del Señor les llamó a seguir adelante y les expresó su alegría por verlos, por reencontrarse con ellos, ver su prosperidad y triunfo. Asimismo, expresó lo que ha visto en sus corazones. Yo no quisiera que en vosotros hubiera un corazón de conformidad o que dijeran este templo va a durar muchos años más. No, hermanos. Cuando Dios habla con sus siervos, Dios no solamente los habla para hacer dirección en ellos, sino Dios trae también en ellos bendición, prosperidad, triunfo. Y yo sé que vosotros me habéis recibido como el que Dios ha puesto al frente de vuestras almas, para guiarlos a la vida eterna. Pero también sabéis que mi lugar, que este ministerio que Dios me ha dado también es de prosperidad, también es de bendición. Y así es que si hoy vengo a este lugar y contemplo esta iglesia, hermanos, yo les digo a ustedes, no, hermanos, esto no es el final de nuestra iglesia. Esto es un nuevo comienzo. Entramos a una era en que Dios nos promete prosperidad y abundancia. Y sé que vosotros creéis a mi palabra, como creíste a la palabra de Samuel, como creíste a la palabra de Arón Joaquín. Enseguida, se dirigió a la iglesia de la colonia Lomas de Madrid. Fue recibido con una alabanza en la que expresaron la bendición recibida de Dios, que se ha manifestado en un cambio de vida. Poniendo como ejemplo al pueblo de Israel, les exhortó a no olvidar los beneficios recibidos y continuar adelante en tiempos de prosperidad. Y una vez más, vuelvo a repetir, como lo entona el foro, ahora somos un pueblo feliz. Pero reconocemos. Que por gracia hemos recibido esta bendición. Pues a través, por gracia, a través de esa palabra que nos dio libertad, también tenemos que anunciar las verdades del Señor. Por último, el apóstol de Jesucristo se trasladó hasta Estación Pesqueira, una comunidad que en su mayoría son jornaleros agrícolas. Los hermanos de este lugar le recibieron con muestras y expresiones de reconocimiento y amor. El apóstol de Jesucristo les expresó que aunque esta iglesia se encuentra alejada de la ciudad y no representa ningún atractivo turístico, para él representa un hermoso lugar por la presencia de la iglesia Jesús. Ya le hablamos a todos los vecinos, ya le hablamos a todos los de alrededor. El pueblo es muy pequeño y ya cumplimos. No, yo te digo como le dijo el Señor a sus discípulos, hay que volver a arrojar la mano. Hay que volver a arrojar la red. Hay que volver a tirarla. Porque ahora viene un tiempo de abundancia. De esta manera, se escribe la historia contemporánea de Dios. Y Sonora tiene su propio capítulo junto al apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García. Con imágenes de corresponsales desde Hermosillo, Sonora, informó Yadira Sánchez González.